En este video te traigo una recopilación de nada más ni nada menos que 40 trucos para whatsapp Esta famosa aplicación que casi todo mundo la tiene y que más de uno no le sabe sacar el mayor provecho Yo te voy a enseñar algunos trucos que a lo mejor ni conocías que podías hacer con esta aplicación Al ser 40 trucos que es un montón seguramente alguno conocerás Así que si llegas a ver alguno que ya has visto simplemente adelanta un poco el video para que pases al siguiente truco Sin más como siempre digo antes de empezar si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal Que actives la campana por favor vamos a empezar Seguramente en nuestro whatsapp tenemos a nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo y muchas más personas Ahora con la actualización de los estados a veces queremos poner un estado pero no queremos que se comparta con ciertas personas En este truco te voy a enseñar como nosotros podemos compartir un estado solamente para las personas que nosotros queramos Para esto nos vamos a la pestaña de estados, nos vamos a los tres puntos, nos vamos a privacidad de estados Y aquí por defecto están mis contactos, a todos los contactos se le va a mostrar tu estado Pero nosotros podemos configurar por ejemplo mis contactos excepto y solo compartir con Vamos a la segunda opción que dice mis contactos excepto y aquí nosotros podemos seleccionar al contacto que no queremos que se le muestre el estado que nosotros vayamos a poner Por ejemplo yo voy a marcar aquí a mi hermano y le tenemos que dar un visto y ya estaría Vamos a volver a privacidad de estados y también nosotros lo podemos compartir solamente con ciertos amigos que nosotros queramos Nos vamos a la última opción que dice solo compartir con y aquí esto es igualmente vamos a seleccionar con las personas que nosotros queremos compartir Por ejemplo y le voy a dar un visto y ya estaría Seguramente alguna vez nos ha pasado que tenemos que enviarle un whatsapp a alguien Pero que no queremos tener registrado nuestra agenda en nuestros contactos Porque como ya sabes para poder enviar un mensaje en whatsapp tenemos que primeramente tenerlo registrado en nuestra agenda Yo te voy a enseñar este truco que es muy sencillo y muy fácil Para esto te dejaré un link en la descripción del video Te recomiendo que primeramente lo copies y luego lo pegues en el navegador Ya que si lo abres directamente a lo mejor no te abra Una vez que estés aquí tenemos que realizar lo siguiente Tenemos que darle un toque en la barra de dirección Y después del igual tenemos que poner el número telefónico a la persona que le vamos a enviar el whatsapp Pero también tenemos que poner el prefijo Por ejemplo si esa persona está en México tienes que poner el prefijo de México Si está en España pues tienes que poner el más 34 Bueno el más no hace falta que lo pongas pero si el prefijo del país Y luego el número telefónico de esa persona Yo voy a poner este número telefónico a la persona que le voy a enviar el mensaje Como ya te dije no hace falta poner en el prefijo el más Una vez realizado esto le vamos a dar en ir Y aquí dice enviar el número más Bueno ya se pone directamente el más a través de whatsapp Le vamos aquí en darle en enviar mensaje Se abre automáticamente la aplicación de whatsapp Y como puedes ver no lo tengo registrado este número No se desañade y tal Vamos a poner aquí hola Y ya está Le enviábamos el mensaje y ya está No está registrado en nuestra agenda ni nada El siguiente truco es la verificación en dos pasos Esta opción la pusieron también hace muy poco Y que la verdad ya se esperaba Porque ya en otros servicios pues ya contábamos con esto Nos va a dar un poquito más de seguridad Como su nombre lo indica Al momento de volver a registrar nuestro número Tenemos que verificar dos veces Además periódicamente te pedirá los códigos Para verificar que es tu cuenta Para esto lo que tenemos que hacer es lo siguiente Nos vamos a ir a los tres puntos Nos vamos a ir a ajustes Nos vamos a ir a cuenta Y aquí dice verificación en dos pasos Damos un toque Y aquí dice para mayor seguridad Activa la verificación en dos pasos Que requiera un código Cuando vuelvas a registrar tu número de teléfono en whatsapp Le vamos a dar aquí en activar Por defecto está desactivada Y entonces tenemos que ingresar aquí unos códigos de seis dígitos Ojo tenemos que recordar estos códigos Porque nos van a pedir al momento de volver a registrar nuestro número Nos va a pedir este código Lo volvemos a poner Y ahora nos pide un correo electrónico En el caso de que se nos olvide los códigos Que nos van a pedir al momento de registrar de nuevo nuestro número Como ya lo había dicho Pues aquí tenemos que poner un correo electrónico Que es donde vamos a poder recuperar ese código Así que vamos a poner aquí un correo electrónico Y vamos a dar en siguiente Tenemos que volver a poner nuestro correo electrónico Para asegurar que lo hemos puesto bien De esta forma Y vamos a dar en siguiente Vamos a dar en guardar Y ya está La verificación en dos pasos está activa Ahora voy a dar en ok Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente Voy a desinstalar la aplicación Y la voy a volver a instalar Para que tú puedas ver cómo funciona Esto lo voy a cortar para acelerar un poquito el video Bien, ya lo acabo de instalar Ya estamos aquí Vamos a aceptar y continuar Vamos a darle a continuar Permitir Permitir Y vamos a poner nuestro número Bueno, estos son los pasos que normalmente uno tiene que seguir Para poder utilizar nuestra cuenta Nos va a enviar un mensaje de texto A nuestro teléfono Ya está verificado Ahora muy importante Aquí nos dice Esta cuenta está protegida por la verificación en dos pasos Ya hemos realizado la primera Que es el mensaje de texto que te envían Y ahora tenemos que poner los seis dígitos Que hemos puesto Cuando nosotros hemos configurado la verificación Así que tenemos que ingresar ese código De esta forma Y ya hemos verificado Si tú tienes activada la función de confirmación de lectura en Whatsapp Como sabemos Esto nos va a permitir saber si una persona ha leído nuestro mensaje Igualmente la otra persona lo va a saber Yo en este video te voy a enseñar Cómo nosotros podemos leer Los mensajes que nos envían en Whatsapp Sin que a esa persona le llegue las dos plumitas azules que suelen llegar Que es la confirmación de lectura Sin necesidad de desactivar esta opción Ojito Así que antes de empezar Como siempre digo Si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal Y si te iba a gustar este video Dale un like que no cuesta nada Vamos a empezar Para esto vamos a necesitar una aplicación Que en la descripción del video estaré dejando el link Es esta que está aquí Y la vamos a abrir directamente Una vez que estemos aquí Puedes ver que es una interfaz muy sencilla Muy simple No tiene absolutamente nada Pero esto funciona de la siguiente manera Yo me voy a ir a mi segundo teléfono Que está aquí Puedes verlo Me voy a enviar un mensaje Yo tengo activada la confirmación de lectura En el otro teléfono Así que me voy a mandar aquí Por ejemplo Hola De esta forma Ahora que va a hacer La notificación Bueno ya no sale la notificación Pero el mensaje nos llega dentro de esta aplicación Yo puedo en este momento aquí Leer el mensaje que me ha enviado esa persona Y podemos ver que ya ha leído el mensaje Y en el otro teléfono No le salen las dos plumitas azules Que suele llegar cuando nosotros leemos ese mensaje Todos los mensajes que queremos leer Lo tenemos que leer dentro de esta aplicación Que es donde nos va a llegar Ojo Si abrimos la aplicación de Whatsapp Si que va a salir las dos plumitas azules A la otra persona Esta es la aplicación que yo te traía Si tu quieres leer los mensajes Sin que la otra persona Le llegue esas dos plumitas Pues esta es la aplicación que estabas buscando También Que nos permite esta aplicación Si nos vamos a ajustes De esta aplicación Aquí a los tres puntos Ajustes Podemos ocultar la notificación de Whatsapp Pero no es como tu te lo imaginas No es que elimine la notificación En verdad Si que te llega Por ejemplo Ahora vamos a enviarnos otro mensaje Vamos a entrar de nuevo Vamos a mandarnos otra vez Hola Y puedes ver que si que llega la notificación de Whatsapp Pero se oculta directamente Esto te puede servir por ejemplo Cuando estas con una persona Que no quieres que coja el teléfono O porque le molesta Que estés en el Whatsapp Puedes ver que Si apagamos la pantalla Puedes ver que el icono Es diferente Es diferente Esto porque yo ya lo he Modificado Personalizado Esta notificación Y desaparece La notificación de Whatsapp No es que la quite directamente Cuando te llega La notificación Así que una vez que estemos aquí Por ejemplo esta de ocultar la notificación Ya la vimos Pero no vimos la de personalizar Que es esta Mostrar la notificación De la aplicación Para esto podemos entrar aquí A personalizar la notificación Y podemos elegir un icono Para amagar Por así decirlo Por ejemplo yo había puesto El de la alarma Y aquí le voy a puesto Un título de alarma Puedes poner un título Y una descripción Puedes poner cualquier icono Por ejemplo El icono de Android Como que fuera una actualización O algo así Aquí puedes elegir Por ejemplo El icono de Google Drive Si te interesa Yo lo voy a dejar Como estaba aquí De la alarma Tu la puedes personalizar Y ya está Esto ha sido todo Por ejemplo Aquí ya puedes ver El otro mensaje Que me ha llegado Lo puedo leer Sin que la otra persona Le salga Que yo he leído Ese mensaje En esta ocasión Vamos a ver Cómo nosotros podemos Recuperar conversaciones Borradas De Whatsapp En el caso De que tengas Una conversación importante Y por error La hayas eliminado Vamos a verlo todo Así que Antes de empezar Como siempre digo Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Que le des like A este video Activa la campana Por favor Empezamos Si no lo sabías Whatsapp realiza una copia De seguridad Todos los días A las 2 de la mañana De nuestras conversaciones En la cual Si nosotros Borramos Por algún motivo Un mensaje Que nos importaba Nosotros podemos Recuperar Esas conversaciones También decir Que solamente Mantiene Las copias De seguridad De hace 7 días Atrás Así que Si se te ha borrado Una conversación Ayer Hace 2 3 4 5 días Vamos a poder Recuperar Esas conversaciones Así que Para esto Lo que tenemos que hacer Es irnos a la Play Store Y descargar Un gestor de archivos En el caso De que no tengas Yo en este caso Si que tengo Suelen venir a veces Instalado ya En nuestro teléfono Android Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Vamos a entrar Al gestor de archivos Como te dije Si no tienes Te lo dejo En la descripción Del video Vamos a entrar Y aquí tenemos Que buscar La carpeta De Whatsapp Tanto Buscarla Primeramente En la memoria interna O si no En la tarjeta Micro SD Vamos a buscarla Primeramente En la tarjeta Micro SD Y podemos ver Que aquí no está Vamos a volver Y vamos a irnos A la memoria interna Y aquí vamos a buscarla A ver Si está Si aquí está La carpeta de Whatsapp Y nos vamos a ir A la primera carpeta Que es como Base de datos Que dice Aquí vamos a encontrar Todas las copias De seguridad Que te había dicho Que Whatsapp Realiza automáticamente A las 2 de la mañana Todos los días La primera Que nos sale Es la más reciente Y como podemos ver También encontramos Las demás copias De seguridad Que están tanto Por el año Por el mes Y por el día Como te dije Whatsapp mantiene Las copias de seguridad De los últimos 7 días Así que aquí podemos Ver todas las copias De seguridad Bien Ahora tenemos que saber Que copia de seguridad Tenemos que restaurar Tenemos que ver En que día fue Que eliminamos O se eliminó Por error Esa conversación Que nosotros Queremos recuperar En este caso Voy a poner un ejemplo Yo quiero recuperar Las conversaciones Del día 12 Ya que en ese entonces Si que tenía Esa conversación Que he eliminado Por error Bien Hoy estamos Día 16 Así que lo que tenemos Que hacer es lo siguiente Nos vamos a ir A la copia de seguridad Del día 14 Porque es verdad Que Whatsapp Pone a las copias De seguridad Tanto el año El mes Y el día que fue creada Pero nosotros No tenemos que fijar Más En la fecha Que nos pone Nuestro teléfono Android Por ejemplo Aquí nos pone Que es el día 13 Del 2017 A las 2 De la mañana En cambio En la copia de seguridad Me pone que fue creada El día 14 Por eso lo digo Ya que he estado probando Y las conversaciones Del día 12 Básicamente están guardadas El día 13 Ya que Es lógico Ya que al transcurrir Todo el día 12 Se guardaría Básicamente A las 2 de la mañana Ya del día 13 Todo lo que has escrito El día 12 Hasta pasar El día 13 A las 2 De la mañana Eso ya es una copia De seguridad Y ahí está Todas las conversaciones Del día 12 Hasta las 2 De la mañana Del día 13 Y así sucesivamente Por eso te decía No sé si solamente A mí es que me pasa esto Pero yo creo que es así Como lo ha realizado Whatsapp Más adelante Lo estarás viendo Mejor Ahora nos vamos A ir a la copia De seguridad Más reciente A la copia De seguridad Más reciente Y le voy a cambiar El nombre ¿Por qué le cambio El nombre? Porque si yo Al momento De volver A restaurar Una copia De seguridad Siempre te va A restaurar La más actual Como no quiero Que se restaure La más actual Le voy a cambiar El nombre Voy a poner Por ejemplo Hoy Esto es básicamente Para que Whatsapp No me la detecte Así que me voy A ir El día 14 Que te dije Y ahora sí Voy a poner aquí Cambiar el nombre Y lo que tenemos Que hacer Es borrar La fecha Vamos a borrar Esta fecha Que está aquí Vamos a dejarlo De esta forma Que es la forma Que reconoce Whatsapp De la última copia De seguridad Aunque obviamente Nosotros sabemos Que es de hace dos días Así que le vamos a dar En cambiar Nombre De esta forma Ahora lo que tenemos Que hacer Es lo siguiente Bien Ahora que nosotros Hemos cambiado El nombre De esta copia De seguridad Le hemos puesto Como que fuera La más reciente Para que Whatsapp Me la detecte Y me pueda restaurar Lo que es la copia De seguridad Que nosotros Hemos elegido Entonces vamos a salir Y lo que tenemos Que hacer ahora En este momento Es desinstalar Whatsapp Vamos a desinstalar Y volverlo A instalar Así que me voy a ir A la Play Store Y lo voy a instalar De nuevo Ahora vamos a dar En abrir Y obviamente Aquí tenemos Que configurar Ya todo el mundo Sabrá lo que tenemos Que hacer Una vez que nosotros Hemos puesto Nuestro número Telefónico Hemos verificado Nos va a salir Aquí para poder Restaurar La copia de seguridad Como puedes ver Me ha detectado Ya la copia de seguridad Que se realizó El día 13 de julio A las 2 de la mañana Como te dije En este momento Es el día 16 Así que me ha recuperado Esta copia de seguridad Que nosotros Le hemos puesto Por ejemplo Que me sale De 13 de julio A las 2 de la mañana Vamos a restaurar Esta copia de seguridad Vamos a darle En restaurar Y en este momento Se está restaurando Esta copia de seguridad Que nosotros Hemos elegido Así que vamos a dar En siguiente Y aquí me sale La foto que tengo Actualmente Vamos a darle En siguiente Ahora podrás ver Que se han restaurado Las conversaciones Que yo tenía En ese día Por ejemplo Aquí me sale Un mensaje de mi madre En la cual Este mensaje Ya lo había leído Pero como era De ese día Y había guardado La copia de seguridad Pues me sale Como que no lo había leído Así que si se te ha eliminado Una conversación Por error Por algún motivo Nosotros de esta forma Vamos a poder restaurar Por ejemplo Aquí tengo esta conversación Que era de ese día Y vas a poder ver Para que no lo haríamos Para que veas Para que veas Para que veas la diferencia Voy a poner ahora Un mensaje normal Y vas a ver Que el primero Está en negrita Y el segundo Está en normal La siguiente aplicación Nos puede servir Para realizarle Una broma A nuestros amigos En la cual Podemos crear Conversaciones falsas Vamos a darle Un toque Para abrir Y una vez Que estemos aquí En la aplicación Podemos ver Que sirve Para diferentes servicios Antes de nada Nos vamos a ir al menú Nos vamos a ir a configuración Y aquí donde dice Incluir marca de agua Vamos a desmarcar la casilla Regresamos Seleccionamos Lo que es whatsapp Y nos va a salir Una conversación vacía Vamos a empezar Vamos a primeramente Poner el nombre Damos un toque aquí Ponemos el nombre Y también si está en línea O no Una vez que terminemos Le vamos a dar en guardar También podemos Poner una foto de perfil Simplemente dando un toque aquí Nos va a llevar A la galería Y vamos a seleccionar Una foto Ahora bien Para crear la conversación falsa Simplemente hay que darle En el más Aquí nos saldrá Mensajes recibidos Mensajes enviados Imagen recibida Imagen enviada Y otros detalles Que son muy interesantes Ahora si Vamos a escribir aquí Mensajes recibidos Como puedes ver Nos da la opción De poner aquí Lo que queramos poner Y también a la hora Que sea enviado Y también la fecha En este caso Voy a poner aquí Hola Y le voy a dar en guardar Este es el mensaje Que hemos recibido Ahora el mensaje enviado También vamos a aquí Poner un mensaje Pero también Cabe decir que aquí Podemos ver si El mensaje ha sido leído Recibido Enviado O en espera Aquí vamos a poner Hola que tal Y lo vamos a guardar Y lo vamos a guardar Como puedes ver Así queda la conversación Falsa Simplemente le vamos A dar en guardar Y ya tendríamos Esta captura de pantalla En la cual Solo podemos pasar A algún amigo Que le queramos Realizar una broma Ahora mismo Me va a llegar Un mensaje De whatsapp En la cual Quiero que te fijes En el sonido De la notificación Ya que este sonido Nosotros lo podemos Modificar Podemos crear Notificaciones personalizadas Para cada uno De nuestros contactos Y esto te puede servir Por ejemplo Mediante El sonido De la notificación Diferenciar Quien te está escribiendo Ya sea tu padre Tu madre O tu novio Para esto Tenemos que irnos Al perfil del contacto Nos vamos a ir A notificaciones personalizadas Tenemos que marcar La casilla Y nos va a salir Varias opciones Aquí podemos encontrar Por ejemplo Notificaciones emergente Si quiere que te aparezca Cuando te escriba Este contacto Y también la luz Que va a emitir Cuando te escriba Este contacto Y la que me parece Más interesante Que es el tono De notificación Te voy a enseñar El que tengo puesto Y lo voy a cambiar Ahora voy a salir De whatsapp Y me voy a mandar Un mensaje Para que tu puedas Ver que se ha cambiado El tono Hace muy poco Whatsapp Incluyó la opción De poder enviar GIFs animado Pero muy poca gente Sabe que se puede Crear un GIF En Whatsapp A partir de un video Para esto Vamos a dar un toque Aquí Nos vamos a galería Nos vamos a ir A la pestaña de video Tenemos que seleccionar Un video En la cual queremos Crear un GIF Por ejemplo Este video Que está aquí Y lo más importante Es para crear El GIF Tiene que durar Como máximo 6 segundos Por ejemplo En este video Yo lo voy a cortar A 6 segundos Y en la parte de arriba Nos va a salir Una opción Que dice que es un video Pero si le damos un toque Se va a convertir A GIF Ahora si lo podemos enviar La siguiente aplicación Nos permitirá Responder los mensajes Mediante una burbuja Flotante Más o menos Al estilo De Facebook Daremos un toque Para abrir Podemos ver Que también funciona Para otros servicios Vamos a activar Para whatsapp Y ya podemos salir De la aplicación Ahora cuando recibamos Un mensaje Vamos a ver Que nos saldrá La burbuja flotante Con el mensaje Donde podemos Directamente responder También podemos Ir a la conversación Y si damos A los tres puntos Podemos bloquear O cerrar Cabe decir Que podemos mover La burbuja Y ponerla En cualquier posición Una de las cosas Que más llenan La memoria De nuestro teléfono móvil Son los archivos Que nos envían Diariamente Por whatsapp Ya que por defecto Se está configurado Para que todas las imágenes Audio o video Se guarden Automáticamente En nuestro móvil Nosotros podemos Controlar esto Si nos vamos A los tres puntos Ajuste Uso de datos Donde dice Conectado a datos móviles Podemos marcar O desmarcar Lo que queremos Que se guarde Automáticamente En mi caso Desmarcaré Todo Y le daré En aceptar Ahora En conectado a wifi Es lo mismo Tenemos que marcar O desmarcar Lo que no queremos Que se guarde Automáticamente Ahora Si nos regresamos Al chat Y nos envían Una foto Nos va a salir De esta forma Para guardarla Debemos dar un toque Encima de la foto Y se guardará Automáticamente Con esto Podemos controlar Lo que queremos Que se guarde Si alguna vez Has querido poner Una foto de perfil En whatsapp Que esté tomada En vertical Te habrás dado cuenta Que no te deja Ponerla entera Para esto Yo te traigo Esta aplicación Que ya la habíamos Visto anteriormente En el canal En la cual Te va a permitir Ponerla entera Así que una vez Descargada E instalada La vamos a abrir Vamos a seleccionar Una foto Tenemos esta foto Aquí En la cual Nosotros podemos Ajustar Dentro del círculo O en el cuadrado Así que yo voy a poner Aquí que se ajuste Al cuadrado Y es así Como se va a mostrar La imagen En nuestro whatsapp También nosotros Podemos rotar La imagen En el caso Que queramos rotar Y también nosotros Podemos cambiar El fondo Ponerle un borde O también Una imagen De fondo En este caso Vamos a ver El color de fondo Como puedes ver Puedes elegir Cualquier color Ahora nos vamos A ir a imagen De fondo Y voy a seleccionar Una imagen Cabe decir Que estas imágenes Ya te vienen Con la aplicación En la cual Solamente Tenemos que seleccionar En este caso Voy a seleccionar Esta Así quedaría La imagen Damos un toque En la última opción Y automáticamente Se va a guardar En nuestra galería Y automáticamente Te va a llevar A whatsapp Para poner la foto Y como puedes ver Sale entera Así que solamente Hay que darle en ok Y ya estará puesta Es importante Realizar copias De seguridad Para así evitar Que se nos borren Los mensajes Para esto Nos vamos a ir A los tres puntos Nos vamos a ir A chat Y aquí en copia De seguridad Podemos hacerlo De dos formas Como puedes ver Aquí dice La última copia Whatsapp Va siendo copias De seguridad Pero es importante Que nosotros También manualmente Realicemos este proceso Si le damos En guardar Automáticamente Se va a guardar En la memoria Interna Pero también Nosotros podemos Configurar Para que se guarde En la nube Con google drive Y aquí encontramos Por ejemplo Guardar en google drive Y te dice Que cuando queremos Guardar Por ejemplo Aquí dice Solo cuando Tocan guardar Diariamente Semanalmente Mensualmente Esto aquí Nosotros lo podemos Programar Tenemos que elegir Una cuenta Ojo Tiene que ser De gmail Ya que gmail Es el dueño De google drive Así que Tienes que seleccionar Aquí la cuenta Donde se va a subir La copia de seguridad También Podemos elegir Que se guarde Cuando estemos Utilizando Por ejemplo Los datos móviles O solo Con wifi En este caso Es importante Bueno yo te recomiendo Que lo dejes Solamente Con wifi Porque si se sube Una copia de seguridad Por ejemplo Que es muy pesada Pues va a consumir Tus datos móviles Y también podemos Seleccionar esta casilla Para que también Incluyan los videos En la copia de seguridad Como ya te dije Si utilizas la nube Pues se va Automáticamente Subiendo los archivos Pero si lo hacemos De la primera forma Que era solamente Guardar Se va a guardar Esa copia de seguridad En la memoria interna Que hay que hacer Para restaurar Esa copia de seguridad Lo que hay que hacer Ya sea desde el ordenador Es copiar la carpeta De whatsapp Yo lo voy a hacer Con un gestor de contenido Para esto entramos Nos vamos a la memoria interna Y aquí buscamos La carpeta de whatsapp Esta carpeta Es la que contiene La copia de seguridad Así que nosotros Tenemos que seleccionarla Damos un toque sostenido Y copiarla Ojo Tenemos que guardar Esta copia Y cuando queramos restaurar Simplemente tenemos Que coger esta carpeta Y ponerla También en la memoria interna Justamente en la carpeta Donde dice whatsapp O sea reemplazarla Así de fácil y sencillo Si eliges google drive Pues Todo se hará Desde la nube Cuando quieras restaurarla Simplemente con el correo Que tienes asociado A google drive Se va a restaurar El siguiente truco Es poder tener Un número virtual Para poder activar Lo que es whatsapp Lo primero que voy a hacer Es enseñarte Que en este teléfono No tengo ninguna tarjeta Sin insertada Me voy a ir Al área notificaciones Y vas a ver Que me dice Que solamente Puedo realizar llamada De emergencia Y que inserto Una tarjeta sin Esto lo digo Porque vas a ver Como puedo activar Whatsapp Sin tener ningún número Una vez dicho esto Nos vamos a ir A la play store Y vamos a descargar Esta aplicación En la cual Nos permite realizar llamadas Pero también Nos da un número Gratuito virtual Que nos va a servir Para activar Lo que es whatsapp En la descripción del video Estaré dejando el link Una vez descargado E instalado Vamos a abrir Nos va a salir De esta forma En la cual Tenemos que dar un toque En el botón verde Para empezar Nos va a salir Este pequeño formulario Donde tenemos que rellenar Para crearnos nuestra cuenta De primero Nos va a pedir Nuestro correo electrónico Tenemos que seleccionar El correo electrónico Que queremos Asociar a la cuenta En el caso Que no te salga ninguno Tenemos que minimizar La ventana Ojo No la cerremos Nos vamos a ir A ajustes Aquí bajamos Hasta la parte de abajo Hasta donde dice cuenta Aquí puedes ver El correo electrónico Que me salía Para seleccionar Ya que es el correo electrónico Que yo tengo asociado Al teléfono móvil Pero en tu caso Si no tienes ninguno Tienes que darle aquí Donde dice añadir Una vez que ingreses Tu cuenta Volvemos a la ventana De la aplicación Seleccionamos Nuestro correo electrónico Y vamos a poner Una contraseña Es importante Que te recuerdes La contraseña Ahora vamos a Información de perfil Aquí tenemos que poner Si somos hombre o mujer Y también nuestro grupo de edad Una vez ya terminado De rellenar el formulario Vamos a dar un toque En el botón verde Para registrarnos Aquí nos va a pedir Que introduzcamos Los códigos de verificación Que estos códigos Los vamos a encontrar En una notificación Que nos va a llegar Un mensaje Donde nos va a dar Los códigos Para esto Vamos a deslizar En el área De notificaciones Y vas a ver Que tenemos El mensaje Simplemente Tenemos que introducir En este caso Es 1197 O 1197 Lo introducimos Los códigos De verificación Y le damos En validar Una vez validado Cabe decir Que el número Que nos va a dar Es un número De Estados Unidos Nosotros podemos Buscar por Un código de área De un estado O buscar Números aleatoriamente Vamos a darle Un toque En el botón verde Para que nos muestre Números aleatorio Aquí vamos a encontrar Muchos números En la cual Tenemos que seleccionar Uno Que es el que nos va a servir Para activar Whatsapp Mejor dicho Es el que vamos a registrar Cabe decir Que los números aleatorios Muchas veces funcionan Y muchas veces no Más adelante Te voy a enseñar Un código de área En la cual La mayoría De los números Si que sirven Ahora te voy a enseñar Un truco Para saber Cuáles son los números Que sirven O no sirven Para activar Whatsapp Simplemente Tenemos que anotar Un número Que nos guste De aquí Lo anotamos Ojo No le vas a dar En seleccionar Número Tener cuidado De no darle Primeramente Lo anotamos En algún lugar Y una vez Que lo hemos anotado Vamos a minimizar Y vamos a ingresar A lo que es Whatsapp Vamos a dar En aceptar Y continuar En este caso Porque yo Lo he instalado Hace poco Y me pide el número Voy a poner El número Que he copiado Lo ponemos Como sabemos Es un número De Estados Unidos Así que vamos a poner El más uno Y nos saldrá Que es de Estados Unidos Obviamente Lo ponemos todo Le damos en siguiente Y nos dice Que no es un número De teléfono móvil Válido Para el país De Estados Unidos Te enseño Te enseño esto Ya que puede ser Que te pase O puede ser Que no te pase Que el número No funcione Por eso Antes de seleccionar El número Lo que podemos hacer Es copiar ese número Pegarlo Mirar si funciona O si no funciona Y en el caso Que no funcione Vamos a volver A la aplicación Y vamos a seleccionar Otro número Bueno no seleccionar Simplemente Copiar el número Y volverlo A poner en Whatsapp Hasta que nos diga Que nos va a enviar Un mensaje Bien Ya te dije Que te iba a enseñar Un código de área Que es el 480 Ya que la mayoría De esos números Si que funcionan Así que Damos hacia atrás Para poder poner Un código de área Aquí en código de área Vamos a poner 480 Para que nos busque Solamente En ese estado Ponemos 480 Y vamos a darle aquí Para que nos muestre Los números telefónicos Aquí De nuevo No va a salir una lista Pero solamente De ese estado Aquí vamos a seleccionar Cualquiera Aquí vamos a Escoger uno Pero ojo No lo seleccionamos Simplemente Vamos a copiar el número Yo voy a copiar Este número Volvemos a Whatsapp Lo ponemos Para ver si funciona Una vez que lo ponemos Damos en siguiente Y ese número Si que funciona Como lo se Porque aquí me sale Un mensaje Que dice que Vamos a verificar El número de teléfono Obviamente Tenemos que verlo Escrito bien Y aquí dice Es correcto O quieres modificarlo No le vamos a dar En ok Así que Simplemente lo dejamos así Ojo Eso es muy importante Volvemos a la aplicación Y ahora si lo seleccionamos Este número Porque sé que Sí que va a funcionar Lo seleccionamos Y vamos a dar aquí En seleccionar número En el botón verde Una vez hecho esto Ya tenemos nuestra cuenta Con ese número Asociado Ahora bien Todos los mensajes Que enviamos O recibamos O las llamadas Se van a registrar Dentro de la aplicación Como sabemos Whatsapp no va a enviar Un mensaje Para verificar el número Bien Esta aplicación Antiguamente Te dejaba Que te envíen Un mensaje De forma gratuita Ahora debemos Agregar créditos Pero Tranquilo Que Para agregar créditos Bien podemos pagar O mirar videos La forma que vamos A utilizar nosotros Es mirar videos Que tenemos que mirar 10 videos Para agregar 10 créditos Y que la aplicación No deje Llegar un mensaje Que es el mensaje De Whatsapp Que nos va a llegar Para esto Vamos a dar un toque En el menú Vamos aquí A agregar crédito Como ya te había dicho Hay varias formas De conseguir crédito Bien pagando O mirando videos Vamos a mirar videos Como ya te dije Y tenemos que mirar 10 videos Yo esta parte La voy a cortar Y vuelvo Cuando termine De ver los videos Bien Ya he terminado De mirar los videos Así que Lo que tenemos que hacer Ahora Es volver A la ventana De Whatsapp Volvemos A la aplicación De Whatsapp Y aquí en el mensaje Que habíamos visto Anteriormente Te había dicho Que tengas mucho cuidado De no enviar el mensaje Aún Ya que aún No teníamos Aún no teníamos crédito En la aplicación Para recibir el mensaje Una vez que ya tengamos Los créditos Nos va a permitir Recibir El mensaje En la aplicación Así que ahora Si que vamos a darle En ok Nos va a llegar El mensaje Como ya te había dicho Todos los mensajes Que recibamos O enviemos O llamadas Se van a registrar Dentro de la aplicación Así que el mensaje Va a estar Dentro de la aplicación Te va a llegar ahí También te va a llegar Una notificación Como puedes ver Aquí ya me ha llegado Aquí está el número Pero yo voy a entrar A la aplicación Para que tú puedas ver Que ahí También está el mensaje Una vez que lo hemos activado Va a funcionar Correctamente Como puedes ver Aquí me dice De restaurar Una copia de seguridad Así que le voy a dar En omitir Nos dice Que llenemos aquí La información del perfil Voy a poner aquí Pc tutoriales Aquí vas a tener Todas las opciones Simplemente hemos hecho Conseguir un número Para poder activar Y ya está Y para que la gente Te agregue Tienes que dar El número El número que te da La aplicación Obviamente El número que hemos registrado Si alguna vez Queremos esconder Una conversación Pero no queremos Eliminarla Existe Un truco Que es muy fácil Que es presionar En el chat Y nos va a salir Aquí las opciones Vamos a elegir Esta que está aquí Y lo que va a hacer Es archivar La conversación ¿Dónde la vamos a encontrar? Pues si nos bajamos En la parte última Dice chat Archivados Ahí lo vamos a encontrar Si damos un toque Ahí van a estar Todas las conversaciones Que hemos archivado O mejor dicho Que hemos escondido Para poder restaurar Esta conversación Simplemente de nuevo Un toque sostenido Y le damos De nuevo Al icono Y se va a restaurar De una forma muy rápida Y sencilla El siguiente truco Es un truco Muy fácil Pero a la misma vez Te va a ayudar A ahorrar datos móviles Para esto Nos vamos a ir A los tres puntos Nos vamos a ir A uso de datos Y si nos bajamos Hasta la parte de abajo Muy pocas personas Han dado cuenta Que está esta opción En la cual Nos va a disminuir La cantidad de datos Usados Durante una llamada En whatsapp Así que Si marcamos En la casilla Pues como su nombre Lo indica Esta opción Es que cuando nosotros Realicemos llamada O nos llamen Va a intentar Consumir lo menos posible La siguiente aplicación Ya la habíamos visto En el canal Sirve para tener Dos cuentas de whatsapp En nuestro dispositivo móvil No solamente funciona Con whatsapp Sino con diferentes aplicaciones Por no decir Con la mayoría También con juegos Esta pensada Para separar La vida profesional Con la vida personal Nos vamos a ir a whatsapp Y te voy a enseñar Que este es el que yo utilizo Y vamos a crear Otra cuenta Una vez descargada Instalada Vamos a darle En el icono Y aquí Como puedes ver Su interfaz Es muy fácil Vamos a darle Al más Y aquí nos van a salir Todas las aplicaciones Que nosotros tengamos En nuestro teléfono Android En la cual Nosotros vamos a poder Marcar la aplicación Que queremos clonar En este caso Hay que seleccionarla Como ya puedes ver Whatsapp Está marcada Pero nosotros Podemos ir marcando Más aplicaciones Como por ejemplo El navegador O youtube Así que solamente Dejo marcada Lo que es whatsapp Y le voy a dar Aquí en añadir Una vez que termine Ya nos va a dejar Otro whatsapp En la cual Nosotros podemos entrar Si entramos Vas a ver que Parece que fuera Una instalación limpia Donde tenemos que aceptar Y continuar Y poner nuestro Número telefónico Esta aplicación nueva Que hemos puesto Nosotros podemos agregarla También en el escritorio Para entrar De una manera Más rápida ¿Cómo se realiza esto? Simplemente Nos vamos A la aplicación Clonada Damos un toque Sostenido Hasta donde dice Crear asexo directo Una vez que hemos hecho esto Vas a ver que está en el escritorio Junta con la que ya tenía instalada Por ejemplo Esta es la que tenía instalada Y esta es la nueva Que he creado Te darás cuenta Porque una tiene un borde Y la otra no El siguiente truco Sirve para poder enviar Un mismo mensaje A diferentes contactos De una forma muy rápida Y sencilla Así nos evitamos De estar yendo Uno a uno Y enviando Ese mismo mensaje Sino que Seleccionemos A los contactos Que le queramos enviar Se va a enviar A todos sus contactos El mensaje Que tú quieras Para esto Nos vamos a ir a los tres puntos Y nos vamos a la opción De difusión Tenemos que marcar A todos los contactos Que queremos enviarle Ese mensaje En este caso Voy a marcar a mi hermano Y también voy a marcar A PC Tutoriales Que es una cuenta Que me he creado Ojo Que solamente es porque Tengo este contacto Pero puedes marcar Hasta 256 Así que Marcamos a los dos Damos en visto Y ahora tenemos que escribir El mensaje Que queremos enviar Una vez que hemos escrito Le damos en enviar Y automáticamente Se van a enviar A todo lo que hemos puesto En esta lista La siguiente aplicación También nos servirá Para realizarle Una broma A nuestros amigos Ya que nos permite Enviar mensajes vacíos A nuestros contactos Vamos a abrir Para ver como funciona Y una vez que hemos abierto Te vas a dar cuenta Que la interfaz Es muy sencilla Simplemente tiene un botón Para enviar Le vamos a dar en enviar Y vamos a elegir El contacto A cual le queremos enviar El mensaje vacío Por ejemplo A PC Tutoriales Una vez que entremos Al chat Vas a ver que No te va a salir Absolutamente nada Solamente el botón De enviar Le damos en enviar Y te das cuenta Que ha enviado Un mensaje vacío Que no tiene ningún texto Por eso te he dicho Que es serio Para realizarle Bromas a nuestros amigos Ya que Esa persona va a recibir El mensaje O va a recibir Una notificación Y va a decir Si no hay nada O sea que Pensará que está mal La aplicación O alguna otra cosa La verdad que Es un poco Troll Esta aplicación Y espero que te guste El siguiente truco Sirve para poder Responder un mensaje En concreto Que quiero decir Con esto Por ejemplo Si estamos en un grupo Numeroso Donde están Escribiendo Constantemente Y si queremos Responder un mensaje En concreto De alguna persona Lo podemos hacer Y al momento de responder Pues saldrá A que mensaje Estamos respondiendo Para esto Me voy a ir Aquí a este grupo Donde puedes ver Que aquí me han puesto Hola Entonces para poder Responder a ese mensaje Y que sepan Que estoy respondiendo A ese mensaje Seleccionamos Damos un toque Sostenido Y damos a la flecha Con esto se va a poner El mensaje Que ha puesto Esta persona Y la respuesta Que le vamos A poner nosotros Por ejemplo Hola que tal De esta forma Todos los del grupo Saben a que mensaje Estamos respondiendo No solamente Sirve si estamos En un grupo Sino también En alguna conversación Donde queramos regresar Y ver los mensajes Que nos han enviado Y queremos responder Justamente A ese mensaje El siguiente truco Seguramente ya lo conoces Pero habrá mucha gente Que aún no conocen Este truco Y es poder Quitar Los tics azules Que son los que Permiten saber Si una persona Ha leído ese mensaje Por ejemplo Me va a llegar un mensaje En el cual yo lo voy a leer Y a la otra persona Le va a salir Cuando yo lea ese mensaje Los tics azules Esto le dice A la otra persona Que yo he leído Ese mensaje Que yo le he abierto Bien Esto nosotros Lo podemos ocultar Si nos vamos a Si regresamos A los tres puntos Ajuste Cuenta Privacidad Y confirmación De lectura Aquí nosotros Tenemos que Desmarcar Esta casilla Que está al lado La desmarcamos Y ahora si Vamos a regresar De nuevo Por ejemplo A nuestro chat Y ahora Si nos envían Un mensaje Nos va a llegar Un mensaje Ahora Si nos envía Un mensaje Vas a poder ver Que a la persona Que me envió Ese mensaje Si yo leo Ese mensaje No le va a salir Los tics azules De que yo he leído Ese mensaje El siguiente truco Sirve para enviar Mensajes de whatsapp Un poquito más rápido Si entramos a una conversación Y ponemos aquí Hola Y damos a la tecla Enter Va a pasar la siguiente línea Y vamos a escribir Que tal Bien La tecla enter Se utiliza muy poco Bueno En mi caso Nosotros podemos hacer Que esta tecla En vez de que Pase a la siguiente línea Envíe el mensaje Directamente Así que Regresamos Nos vamos a los tres puntos Nos vamos a ajuste Nos vamos a chat Y aquí Donde dice Enter para enviar Tenemos que marcar La casilla Ahora si regresamos A la conversación Y ponemos por ejemplo Hola Y damos a la tecla Enter Directamente Va a enviar el mensaje Es una forma De enviar un mensaje Un poquito más rápido Si eres administrador De algún grupo De whatsapp Y no tienes el tiempo Para agregar Más participantes Por ejemplo Puedes poner A un participante También como administrador Para que te ayude Para esto Entramos al perfil Del grupo Y vamos a seleccionar Un participante Que queramos Poner como administrador Simplemente Lo seleccionamos Damos un toque Sostenido Y vamos a elegir Hacer administrador Del grupo Con esto Esta persona Por ejemplo También puede agregar Más personas Más participantes El siguiente truco Es saber si nos han bloqueado Ojo Quiero decir que Te voy a enseñar Cómo reconocer O saber Por dos maneras Más o menos Si nos han bloqueado Pero si llegas a ver Por ejemplo Alguna aplicación Que te promete Así sea cierto A saber si te han bloqueado Yo desconfiaría Ya que Seguramente Es una estafa Hay muchas estafas De esta Así que Debemos prevenir eso ¿Cómo sabemos Si más o menos Nos han bloqueado? Por ejemplo Cuando nosotros No nos tienen bloqueado Nos sale tanto Su foto de perfil Y su estado Eso lo sabemos Todo Así que Como puedes ver Aquí me sale Su foto de perfil Su estado También podemos ver Que el último mensaje Que le envié Aparece con los dos tics Esto quiere decir Que se ha enviado Correctamente Que le ha llegado A esa persona Ahora bien Ahora me voy a ir A mi otro teléfono móvil Donde me voy a bloquear Así que Vas a ver Que entro a la conversación Voy a bloquear Ahora En el otro teléfono Vas a ver Que ya no nos va a salir La foto de perfil Tampoco Nos va a salir La última hora En que se conectó En el caso Que lo tenía visible Y tampoco Va a salir su estado Pero la parte Más importante Para saber Si nos han bloqueado Es básicamente Enviarle un mensaje Si ese mensaje No le llega A esa persona Es porque Nos ha bloqueado O es que su número Ha dejado de existir Ya que Si no nos ha bloqueado Es muy difícil Que no le llegue Los dos tics Pero si nos ha bloqueado Pues obviamente No va a salir Uno solo Y no se va a entregar El mensaje Una de las aplicaciones Que más llenan La memoria De nuestro teléfono Es whatsapp Ya que a diario Recibimos imágenes Notas de voz Videos Y se van acumulando En nuestro teléfono Por ejemplo Archivos que a veces No necesitamos Por ejemplo Notas de voz Lo escuchamos una vez Pero ya se van quedando En nuestro teléfono Y van ocupando espacio Yo te traigo Esta aplicación Que es muy fácil De utilizar Donde nos va a permitir Limpiar Todos estos archivos Como sabemos Esto también lo podemos hacer Desde un gestor De contenido En nuestro teléfono O conectándolo Al ordenador Y accediendo A las carpetas Donde contienen Todos estos archivos Pero yo te traigo Esta aplicación Ya que es muy fácil Y para que no Te compliques La vamos a abrir Y al abrir Vamos a ver Que vamos a encontrar Aquí Los diferentes archivos Por ejemplo Fotos de perfiles Imágenes GIF Fondos Audio Mensaje de voz Videos Y copias de seguridad Aquí nosotros podemos ir Seleccionando Lo que queremos borrar Tener cuidado De no darle En la parte superior El tacho de basura Que está ahí Ya que se va a borrar Absolutamente todo Así que No da esa opción De borrar todo No te la recomiendo Ya que por ejemplo A lo mejor Quieres conservar Alguna imagen Que te han enviado También nosotros Podemos borrar Por secciones Por ejemplo En audio Podemos darle Al tacho de basura Que está ahí A su lado Y se borrarían Todos los audios Tampoco te la recomiendo Porque lo mejor Creo que es Ir seleccionando Lo que nosotros Queremos borrar Así que Vamos a entrar Por ejemplo En mensaje de voz Y aquí vamos a encontrar Todos los mensajes de voz Que nos han enviado Yo por ejemplo Tengo este mensaje de voz Y que lo voy a eliminar Para eliminar Uno en concreto En este caso Voy a eliminar uno en concreto Pero se puede borrar todo Como ya te había dicho Es seleccionar ese archivo Le damos un toque sostenido Y le damos En eliminar selección Una de las secciones Que yo eliminaría Sería Mensaje de voz Y también La de copias de seguridad En copias de seguridad Dejaría solamente La última Ya que Casi a diario Se realiza una copia De seguridad Y para que tener Ya las antiguas Y podemos tener Las más recientes Y así que yo Borraría todas las copias De seguridad Antigua Y vamos a ver Los diferentes apartados Por ejemplo En imágenes Vamos a ver Las imágenes recibidas También las que hemos enviado Y la verdad Que están muy bien ¿No da? Casi todos los archivos Que podemos tener En nuestro whatsapp Como ya te dije Podemos eliminar aquí Por ejemplo Las imágenes Yo voy a eliminar Todas las recibidas Como solamente tenía una Y las enviadas Las voy a conservar ¿Qué más podemos eliminar? Por ejemplo Fondo Las fotos de perfil Como ya habíamos visto Video La verdad que Es muy completo Y que te va a servir mucho Si ya estás cansado De ver el mismo fondo De chat Al escribir En una conversación Esto se puede personalizar Se puede cambiar Para esto Nos vamos a ir A los tres puntos Nos vamos a ir A ajuste Nos vamos a chat Y aquí en chat En fondo Aquí en fondo Vamos a encontrar En la cual Nosotros podemos poner Una imagen de nuestra galería Podemos poner Una imagen sólida Algunas fotos Que nos da Whatsapp También para poder descargar También podemos Dejarla por defecto O dejarla sin fondo En este caso Voy a seleccionar Una de mi galería En este caso Voy a elegir Esta foto que está aquí Y le voy a dar En establecer Ahora si regresamos A una conversación Vas a ver Que se ha cambiado El fondo Si regresamos De nuevo A fondos Vamos a encontrar También la opción Que te había dicho Que era Poner un color sólido Seleccionamos algún color Y lo establecemos Esto sería Básicamente La personalización Para poder cambiar El fondo de chat Seguramente En Whatsapp Hablas con una persona Más que con otras Ya sea tu novio Tu novia O algún familiar Nosotros podemos Crear un acceso directo En el escritorio De nuestro teléfono Para así acceder Más rápidamente A esa conversación Simplemente Tenemos presionado Y nos vamos a ir A los tres puntos Aquí en los tres puntos Nos dice Crear acceso directo Le vamos a dar Ahí un toque Y se nos va a poner Automáticamente En el escritorio De nuestro teléfono Si minimizamos Vamos a ver Que aquí ya tenemos El perfil De esa persona Y si damos un toque Nos va a llevar Directamente A la conversación En cualquier momento Nosotros podemos Quitar este icono Que nos ha puesto En el escritorio Simplemente teniendo Presionado El icono Del perfil De la persona Y lo arrastramos Hasta donde dice Suprimir Y ya estaría Si alguna vez Quieres enviar Una conversación Por correo electrónico Te voy a enseñar Una opción Que es muy fácil Y sencilla Simplemente Nos vamos a ir A la conversación En la cual Queremos enviar Y nos vamos a ir Aquí a los tres puntos Nos vamos a ir A más Enviar chat Por correo Y vamos a seleccionar El servicio De correo Que tenemos En este caso Como es Gmail El que voy a utilizar Le voy a dar un toque Ahí y se va a abrir Gmail Y automáticamente Ya se adjunta La conversación Simplemente Tenemos que poner El correo electrónico A la persona Que se lo queremos enviar En este caso Voy a poner Este correo De ejemplo Y le vamos a dar En enviar Seguramente Alguna vez Nos han enviado Alguna información Importante Por ejemplo Alguna dirección Algún número telefónico Que por ejemplo Debemos copiar Bien Whatsapp Nos da una opción En la cual Nosotros podemos destacar Ese mensaje Y así Evitamos que se pierda Entre tantos mensajes Para esto Estoy en esta conversación Que me han enviado aquí Suscríbete Si lo he escrito yo Suscríbete a mi canal Y bien Bien Este mensaje Que está aquí Por ejemplo Hacemos de cuenta Que es un mensaje Importante Alguna dirección O algo Lo que hay que hacer es Damos un toque sostenido Y nos van a salir Varias opciones Tenemos que dar Donde está la estrella Una vez que hemos hecho esto Ya hemos destacado este mensaje En el caso que quieras Volver a este mensaje Lo que tenemos que hacer Es regresar Damos en los tres puntos Y aquí donde dice Mensajes destacados Damos un toque Y vamos a ver Todos los mensajes Que hemos estado destacando Ahora vamos a ver Como nosotros podemos enviar Un texto en cursiva Para esto Al comienzo y al final Tenemos que poner Iones bajo Así que vamos a poner Al comienzo Y luego ponemos El texto que queremos enviar En este caso Voy a poner hola Y tenemos que cerrar También con guiones bajo Ahora si Como puedes ver Se ha puesto en cursiva Y lo enviamos Ahora voy a enviar Un texto en normal Y vas a ver la diferencia Si tenemos un teléfono pequeño O tenemos algún problema En la vista Y queremos que el texto Se vea un poquito más grande O simplemente porque Queremos ver mejor Las letras Lo que hay que hacer Es irnos a los tres puntos Nos vamos a ir a ajuste Y nos vamos a ir A donde dice chat Aquí donde dice tamaño de fuente Vamos a elegir Si queremos que sea pequeño Mediando O grande Voy a seleccionar grande Y me voy a regresar Al chat Y voy a escribir Y vas a ver Que se va a ver Un poquito más grande De lo normal El siguiente truco Seguramente ya lo conoces Pero habrá muchas personas Que aún no lo conocen Es básicamente Poder silenciar Un grupo Por ejemplo Si estamos en un grupo Numeroso Van a llegar mensajes Constantemente Nos van a llegar Un montón de notificaciones Que la verdad Que es un poco molestoso Y aparte Estar sonando Cada momento Pues el sonido A veces Molesta Para poder silenciar Tenemos que entrar Al grupo Nos vamos a los tres puntos Y nos vamos Donde dice silenciar Aquí tenemos que seleccionar Si queremos silenciar Por ocho horas Por una semana O por un año Y también si queremos Que se muestren Las notificaciones O no Una vez hecho esto Le damos en ok Y ya estaría La siguiente aplicación Va a agregar Una función A nuestro whatsapp En la cual nosotros Podemos dibujar Pintar Podemos por ejemplo En una foto Marcar algo Y la verdad Que está muy bien Una vez descargada E instalada Vamos a irnos A whatsapp Ya que automáticamente Ya se pone Esa función Y para poder llegar A esa opción Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Vamos a irnos A una conversación Nos vamos a ir A galería Y en galería Vamos a dar A los tres puntos Y vas a ver Que aquí nos sale Ya la opción De poder pintar En whatsapp Le vamos a dar Un toque ahí Y aquí ya Podemos dibujar Yo por ejemplo Voy a seleccionar Un color Voy a poner Este color De aquí Y voy a dibujar Por ejemplo Un corazón Esto nosotros Lo podemos enviar Simplemente dándole A los tres puntos Y le damos un toque aquí Y le damos en enviar Y automáticamente Se va a enviar Como ya te dije Puedes dibujar También podemos dibujar Encima de una fotografía Para esto Regresamos de nuevo A galería Nos vamos a los tres puntos Y nos vamos A la opción De pintar Aquí vamos A seleccionar Una foto En este caso Yo voy a seleccionar Esta foto Que está aquí Voy a elegir Un color Por ejemplo Este color Y voy a dibujar Algo en la fotografía Una vez que ya dibujes Nos vamos a ir A los tres puntos Y le vamos a dar En hecho Y ya nos saldrá La fotografía Para poderla enviar Así quedaría El siguiente truco Sirve para escribir Un texto Entachado Para esto Hay que poner Al comienzo Y al final El carácter De vergulillas Así que lo vamos A poner Y voy a poner Aquí hola También tenemos Que cerrar El siguiente truco Sirve para saber Quien ha leído Nuestro mensaje Sirve principalmente Cuando estamos En un grupo Y ponemos Alguna cosa Y vemos Que nadie nos responde Podemos saber Quien ha leído Ese mensaje Para esto En el mensaje Que hemos puesto Por ejemplo Aquí yo he puesto Hola Tenemos sostenido Y nos van a celebrar Las opciones Nos vamos aquí Al círculo Donde está La idea de información Y aquí nos dice Leído por Bien El primer truco Consiste en poder Descargar los estados De nuestros amigos Tanto las imágenes Como videos Si nos vamos A la pestaña Estados Podemos ver Que aquí yo tengo Un estado Que es de ejemplo Donde yo voy a poder Descargar Por ejemplo Este video Que se ha puesto Y esta imagen Para esto Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Nos vamos a ir A la play store Y vamos a descargar Este gestor de archivos ¿Por qué este gestor ¿Por qué este gestor de archivos? Porque este gestor Nos permite Mostrar Las carpetas Ocultas Si crees Que otro gestor De archivos Hace esto Pues puedes descargar Otro Básicamente Es por esto Así que vamos a abrir Una vez que estemos Dentro de su interfaz Vamos a darle Aquí en el menú Y vamos a bajar Y vamos a activar La opción De Mostrar Archivos Ocultos Una vez que nosotros Hemos activado Nos vamos a ir A la memoria interna Y vamos a bajar Y vamos a buscar La carpeta De whatsapp Aquí está Y aquí puedes ver Que sale la carpeta Media Vamos a entrar ahí Y aquí puedes ver Que encontramos Una carpeta oculta Que es la primera Que es la que resalta Menos Así que esta es Una carpeta Que está oculta Por eso necesitamos Este gestor de archivos Así que vamos A abrir Esta carpeta Aquí vamos A encontrar Tanto el video Como la imagen Yo en este caso Pues solamente me salió Un estado Pero si tú tienes Más estados Pues aquí te van a salir Todos los estados Que han puesto Tus amigos Tanto los recientes Y a veces te salen Hasta los antiguos Que habían puesto Así que si querías Recuperar un estado De una persona Pues de esta forma Nosotros lo podemos hacer Vamos a abrir Esta imagen Para que tú puedas ver Que es la imagen real Así que pasamos Con el siguiente Truco El siguiente truco Ya lo habíamos visto En el canal Sirve para transformar Las notas de voz Que nos envían En texto ¿Para qué nos sirve esto? Pues básicamente Si estamos en una discoteca Y no podemos escuchar La nota de voz O porque Nuestro teléfono móvil No le va bien El altavoz Bueno Tiene muchas utilidades Para esto Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Aquí ya me he mandado Una nota de voz Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Vamos a compartir Y la vamos a compartir Con esta aplicación Que ahora te la enseño En la Play Store Y automáticamente Me va a traducir Lo que decía Esa nota de voz Dice Hola te invito A que te suscribas Al canal Vamos a regresar Para ver si es verdad Vamos a reproducir Hola te invito A que te suscribas Al canal Efectivamente Para poder descargar Esta aplicación Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Nos vamos a ir A la Play Store Y esta es la aplicación Que vamos a utilizar En la descripción Del video Estaré dejando El link Y una vez que La hayas descargado E instalado Al abrir Vas a ver Que no vas a encontrar Nada Solamente Te dice Que siga los pasos Que te he explicado Nada más Pasamos con el siguiente Truco Vamos por el tercer truco Y ojito Que es un buen truco Que yo te voy a enseñar Nos vamos a ir Aquí a una conversación Y en este truco Vamos a hacer Que todo lo que pongamos Aquí donde dice Escribir mensaje Todo lo que pongamos Nosotros en español Se traduzca Automáticamente Al inglés Al francés O cualquier otro idioma Y automáticamente Nosotros lo podamos enviar Obviamente Este truco Te puede servir Para cuando nosotros Nos escribamos Con una persona Que escriba Y hable en otro idioma De esta forma Todo lo que pongamos En español Pues se va a traducir Automáticamente Sin tener que salir De la aplicación De whatsapp Para esto Vamos a dar un toque Aquí en escribir mensaje Vamos a darle aquí A la G de google Y vamos a darle Aquí en el traductor En el icono del traductor Vamos a darle Un toque Y aquí ahora Todo lo que pongamos Por ejemplo Hola que tal De esta forma Puedes ver Que se pone Automáticamente O se traduce Automáticamente Al inglés Ahora lo podemos enviar No solamente con el inglés Te puede servir Tanto para el francés Para por ejemplo El italiano O cualquier otro idioma Por ejemplo De esta forma Vamos a dar de nuevo Aquí al icono Y nosotros Aquí podemos Eligir A que idioma Queremos Que se traduzca Aquí puedes ver Todos los idiomas Es como tener El google Traductor Directamente Ya incorporado En nuestro whatsapp Como lo podemos hacer Para esto Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Nos vamos a ir A la play store Y tenemos que descargar El teclado De google Una vez que lo hayas Descargado E instalado Lo tienes que elegir Como predeterminado Y básicamente Con este teclado Vamos a poder Realizar esto Vamos a pasar Con el siguiente Truco El siguiente Truco Seguramente Ya más de uno Lo conoce Es un poquito Ya famoso Y es básicamente Poder ver El estado De una persona Sin que A esa persona Le salga Que nosotros Lo hemos visto Esto tiene Su pro y su contra Ya que también Cuando nosotros Subamos Un estado Pues cuando Los demás Lo vean A nosotros No nos va a salir Quien lo ha visto Bueno Para esto Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Nos vamos a ir A los tres puntos Nos vamos a ir A ajustes Nos vamos a ir A lo que es Cuenta Privacidad Y aquí Es básicamente Eliminar Las confirmaciones De lectura Si tu quitas Esto aparte De las confirmaciones De lectura Que seguramente Ya sabes También sirve Para esto Que te he explicado Vamos a pasar Con el siguiente Truco Ya por último Vamos a ver Como nosotros Podemos poner música En los estados De whatsapp Ya lo se Ya lo se Que muchos dirán Que esto es fácil Pero seguramente Este truco A más de una persona Le va a servir Así que para esto Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a descargar Esta aplicación Que nos va a permitir Grabar la pantalla De nuestro teléfono móvil En este caso Yo la estoy utilizando Como puedes ver En la barra de notificación Me está grabando Ahora mismo La pantalla De mi teléfono móvil Lo que tendrías que hacer Es irte a youtube Y buscar pues La música Que quieres poner La música Que más te guste Yo en este caso Ya he hecho la prueba Ya he grabado Un pequeño video Porque en este momento No puedo utilizar De nuevo El grabador de pantalla Porque lo estoy utilizando Obviamente Básicamente Sería ponerlo a grabar Y reproducir la música De esta forma Y una vez Pues que termines Pues vas a irte A lo que es Whatsapp A mi estado Y aquí tengo El pequeño video Que he grabado Vamos a darle En play Y sería ponerlo Yo ya tengo Un video De como poner Música Y videos En los estados De Whatsapp En la parte superior Del lado derecho Vas a encontrar Una tarjeta Si le das click Te va a llevar A ese video En la cual Yo te explico Varias formas De poner Con esto Hemos terminado Te invito A que te suscribas Al canal Si eres nuevo Que actives La campana Por favor Que le des like A este video Y nos estaremos viendo En el próximo video Hasta luego